Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al Dios Internet. Bienvenidos a Millenials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010. Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centenials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los Millenials como nosotros. La primera golosina por la que tengo nostalgia es el chocolate Toffee. Era algo que siempre me compraba mi mamá cuando salíamos del jardín. Ese chocolate con dulce de leche era único y creo que es uno de los sabores que más me llevan a la infancia. Uno de los primeros que recuerdo de una golosina. Mi recuerdo con el Toffee es de siempre pero el más importante es cercano a mis 20 años. Hacia fines de la primera década del 2000. Toffee blanco es mi golosina favorita de toda la vida. Sí, blanco. Esto Félix lo sabía y se lo había contado en alguna madrugada adolescente chateando por el messenger. Después de que nos dimos nuestro primer beso hace casi 10 años, Félix me regaló un aplastado Toffee blanco. Todavía venía envuelto en papel metalizado, no como ahora. Por algún rincón del desván todavía debe estar ese papel. El Toffee blanco sigue siendo mi golosina favorito. Cuando nos pasa que al recordar nacen los pensamientos, se hace sentir lo que llevamos dentro, sentir, amar, vivir. Solo aprendamos a dar. Toffee. Cuerpo de chocolate. Corazón de dulce de leche. Una dulzura especial. Hablando de problemas preposicionales, yo quiero arrancar este episodio dedicándoselo a Clarita. A Clarita. A Clarita, que ella fue quien me dijo, tienen que hacer un episodio de golosinas. Ah, mirá. Es más, te voy a leer el mensaje exacto que nos mandó. No, porque hablando justamente de podcast, ella viaja mucho, es muy viajada. Estuvimos hablando de justamente qué escuchar mientras uno viaja, ¿no? Claro. Entonces yo le recomendé nuestro otro podcast en forma de escuchar. Sí, que es más rústico, digamos. Y antes de que este podcast fuera una realidad, le dije, le di el anticipo, le di la primicia. Vamos a hacer un podcast que vamos a hablar de esto. Claro. Y me puso, qué bien. Hablen de las mielcitas. Uy, justo. Justa parte viene con el tema de las mielcitas, está en boga ahora. Ojo con un podcast de golosinas, está en 90. Y le dije, hay un tema con las mielcitas. Antes de que nos enteráramos esta semana, estamos a 16 de julio. Sí, la semana pasada se hizo noticia en todos lados que la fábrica de mielcitas y de Naranjú, porque vos no sabías a esto, ¿no? No sabía. De mielcitas y de Naranjú va a cerrar por la macrisis, ¿no? Entonces surgió, bueno, obviamente que está mal que la gente pierda trabajo. 150 familias a la calle. Pero gente que decía, está bien, hacía lo mismo hace 40 años, que se jodan. Ojo, las mielcitas son una cagada. Gente de mierda, ¿eh? Porque no hay otra clasificación para esa gente. Gente de mierda. Exactamente. Porque en este podcast y en esta familia, las aguas están divididas por las mielcitas. Yo las odio. Y a mí me encantan. Me gustan las mielcitas originales, ¿no? Por ejemplo, las de dulce de leche. ¿Qué dulce de leche metido en un plástico? ¿Hay mielcitas de dulce de leche? Hay mielcitas de dulce de leche. No las vi. Yo vi unas que eran de violetas, que eran tipo como de uva. Ay, son las más ricas. Esas me llamaron un poco la atención, pero no, 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 no. Para tener en cuenta, las mielcitas son un clásico de nuestra infancia. Se vendían en tiras largas que los quiosqueros colgaban en las puertas. Exactamente, sí, que estaban ahí colgando. Y era una bolsina muy barata. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales son populares. Porque me acuerdo, creo que salía 10 centavos. Sí, sí. O creo que te llegaban 2 por 10 centavos, ya no me acuerdo. Si alguien tiene más idea, díganos. Y creo que seguían saliendo baratas porque las últimas bolsitas que nos han traído, porque a pese a que somos adultos, todos los cercanos a nuestra familia siempre nos mandan bolsitas. Sí, la bolsita de cumpleaños, cuando hay cumpleaños de nene, sí, manden la bolsita. Está bueno ver qué es lo que traen las bolsitas de ahora también, ¿no? Y las últimas nos han traído mielcitas. Sí, que ahí vimos esta mielcita violeta, media rara. Y a mí me gustó mucho, realmente. ¿Por qué no te gusta la sensación, la textura? No me gusta la textura, era demasiado dulce. Era muy pegajoso, suciaba todas las manos. Ah, pero no sabías comer. Igual si lo pensamos, la mielcita en general era un asco. Era un asco, o sea, era medio antihigiénico. Estaba ahí colgada. Junto con el naranjú. Naranjú también era bastante antihigiénico, era un plástico congelado y vos lo rompías con los dientes. Lo escupías. Y ahora al enterarme de que naranjú y mesitas eran de la misma fábrica, seguramente el naranjú era la mielcita diluida y congelada. Claramente. Lo cual hace que mi infancia sea una mentira. Por parte, el gusto del naranjú era tan artificial. Tan asqueroso. Que de hecho yo prefería, es una práctica que vi de vuelta a Cámara de Plata este verano, que era comprar a las bolivianas, ¿sí? No es ser xenófobo, porque eran las bolivianas que vendían verduras, que te vendían los juguitos concentrados con las bolsitas para hacer tus propios naranjú caseros. Yo compré este verano y no me salieron. Salieron recontraboados. No sé qué pasa. Y lo hice, decía, el sobrecito decía, un litro, no, rinde dos litros. Y yo le puse un litro, porque dije, yo quiero que sea como el naranjú recontrabo. Y salió re aguado. Y salió re aguado mal. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi tía hacía los veranos, por ejemplo, y las tenía ahí y a veces los vendía también. Porque, por ejemplo, un naranjú salía a 10 centavos y te vendían dos de esas por 10 centavos. Y yo iba al barrio, por ejemplo, en la casa de mi abuelo, ahí en Bursaco, y compraba juguitos de esos. Salía más barato y era igual de rico. Bueno, en Pilar, en donde yo vivía exactamente, en Villa Rosa, mi mamá y mi abuelo tenían un almacén. Ajá. Y una práctica que teníamos con mi abuelo, que yo no la recuerdo, que me la contó mi mamá este verano cuando me vio haciendo los juguitos, era que yo lo ayudaba a mi abuelo a armar los juguitos, los naranjú. Los naranjú tru. Claro, los naranjú tru. Pero, un dato de vital importancia que declaró mi madre fue, vos le soplabas la bolsita para que él pudiera llenar con el embudo. ¡Qué asco! Dije yo. O sea... Una bromatología que te la robes. Esa bromatología no te la robas. O sea, básicamente, todos los juguitos que el barrio Luchetti de Villa Rosa compró en el 93-94... Tenían tu baba. Tenían mi baba. Un asco. Un asquito. Pero ya fue, era muy barato. Incluso yo creo que le prefería esos juguitos a los naranjú porque, si bien era un gusto medio artificial, no era tan artificial como el del naranjú. No, yo amaba los naranjú. Sí, sí, a mí me encantaban, pero me gustaban más los... Amaba ese gusto químico. Es el de naranja, por ejemplo, era como... Tenía gusto, peno a naranja. Era como jugo concentrado sin diluir, ponele. Era el sabor más similar al naranjú. Era el jugo tang de naranja. No, el naranja. El naranja normal, claro. Puro. ¿Quién no se ha metido una cucharada de jugo puro? No, yo, mi hermana Florencia agarraba el sobrecito al tang, cuando ya se lo había echado todo, lo abría y lamía el polvito del sobre. Como si fuera la tapita del yogur. Claro. Y yo odiaba que haga eso, no sé, porque de maldito forro que era. Vos sos hija única, así que no sabés qué es esto. Pero a veces con los hermanos nos te da como un odio medio irracional. Porque te molesta todo lo que hace tu hermano o tu hermana. Entonces yo lo que hacía, agarraba y mojaba el sobrecito y se lo echaba para no dejarle la merla. Práctica que seguís haciendo a uno. Y que yo te digo, tan rata vas a hacer hasta el último. Bueno, eso lo hacía para llamarla contra mi hermanita y que no esté lamiendo. Porque era por su salud, eso es un asco. Por su salud. No, ¿no te gustaba que lo hiciera? No, no me gustaba, no me gustaba. Era re malo. En fin. Este episodio vamos a hablar de golosinas. De esas golosinas que ya no existen y golosinas que siguen acompañándonos. Cuéntenos ahí abajo, mientras estamos escuchando seguramente en vivo este episodio el día domingo. Y si no, más adelante cuando lo escuchen. ¿Cuál era su golosina preferida cuando eran chicos? Sí. ¿Y cuál era su golosina predilecta de la adolescencia? Porque yo creo que algo que cambia, ¿no? Sí, es el gusto. Es la manía, ¿no? Porque por ahí uno cuando es más adolescente tiene etapas en las que solamente come una cosa. Claro. ¿No? Sí, yo no te sabría decir. Por ejemplo, nosotros en el colegio teníamos una práctica muy común que era juntar, hacer la famosa vaquita y comprar... Eran pobres. Eramos pobres, sí, sí. La verdad es que no teníamos mucha plata. No llevábamos mucha plata al colegio. O la racionábamos para los 15 minutitos del cíder o la media horita en el cíder. Y lo que sobraba lo destinábamos a la merienda porque yo iba a la tarde. Y comprábamos o subos confitados o pepitos. Pepitos. En tercer año, de la secundaria, 2005, 2006, perdón, éramos tan pocos en el curso que el paquete de pepitos nos rendía para dos galletitas para cada uno. Calculo que las valoraban un montón, me imagino. Comíamos como ardillita. Claro. Pero era una realidad. En realidad éramos 11 en el curso, pero estábamos divididos. Éramos tan pocos y aún así estábamos divididos. Y éramos 8 por un lado y 3 por el otro. Y los 8 nos comprábamos... No, eran 3 ranchos aparte. Eso no es dividido. Dividido es cuando es 50 y 50. Sí, no nos bancaban. Éramos insoportables. Yo tampoco me hubiese bancado. Vivíamos de joda. Claro. Vivíamos de joda. Ahora, como profesor, ahora te odio yo, así que te odiaría yo. Éramos los 8 que no hacíamos un choto. Pero éramos 11 en el curso, ¿sabes qué? Había días que se hacían eternos dentro de la escuela. Y sí. Entonces, nos comprábamos un paquete de pepitos que traía 16 galletitas exactamente. Y nos alcanzaba para 2 para cada uno. Claro. Yo, de grande, ¿sabes qué? No le daba tanto a la golosina. Era más de ir a comprarme el pebete. Porque había... Más que iba a turno mañana. El hambre... No sé si era... Bueno, yo fui a la mañana y fue a la tarde. Pero yo creo que a la mañana sufría más el hambre. Porque desayunaba. Desayunaba en casa todo. Me andaba temprano para desayunar. Pero cada las 11 de la mañana tenías un hambre. Que te querías comer el mundo. Entonces prefería ir por el lado del sanguchito. No sé, el pebete. Y una gaseosa. Un agua. Ya gaseosa igual era millonaria. A veces me llevaba la botellita yo porque era más barato, ¿no? Pero si me iba a ponerse a la golosina. No sé si le daba tanto por irme a comprar alguna fajor. Si estaba medio quebrada. Si iba por el clásico Guaymallén. O Capitán del Espacio. Si había un poco más de plata. Bueno, ahí empezamos con un tema de diferencia... Regional. Regional, ¿no es cierto? Estamos hablando de un famoso alfajor. Que yo no conocí hasta pasados mis 19 años. Y que creo que conocí por vos. Yo te traje uno. No sé si lo comiste por primera vez o no. Sí. El primer Capitán del Espacio que probé fue de tu mano. Pero ese alfajor no existía en Mar del Plata. Claro. No existía en ningún lado. Yo entré... O sea, para mí el Capitán del Espacio era algo dado. Y es algo que le pasó a uno de mis tíos. Que vivió toda su vida en Berazategui. El Capitán del Espacio es oriundo de Quilmes. De ahí está la fábrica. En Berazategui también estaba. Y dice que una vez se fue a comprar un alfajor. Cuando se mudó a vivir a Capital Federal. Trabajaba ahí. Fue al kiosgo. Pedí a un Capitán del Espacio. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué me estás pidiendo, amigo? Eso no existe. Claro. El Capitán del Espacio solamente se vivía ahí en la zona. Se vendía ahí en la zona sur. Entonces, claro. Ahí descubrimos que el Capitán del Espacio no estaba en todos lados. Y de repente empezó a ver como este tema de la militancia. Por el mejor alfajor del mundo. Es una exageración. Pero es uno de mis alfajores favoritos de toda la vida. Sí. Es uno de los alfajores favoritos de toda la vida. Y siempre que puedo me como uno. No es de los más baratos. O sea, es más caro que un Guaymallén. Es más barato que un alfajor triple ponele de los otros. Pero... O que un Jorjito creo que es más barato. Pero siempre fue un alfajor que estuvo ahí presente. Y que siempre me compraba. E irónicamente prefiero más el blanco. No los quiero los dos por igual. Pero el blanco. El que viene con la lazuquita blanca. Sí. Me encanta. Me encanta. Yo quiero leer una partecita muy pequeña. Sí. De una nota que hizo Nicolás Harry Salvarrey. Sí. En la revista Orsait. Sí. La nota se llama Oh Capitán, mi Capitán. Y es una crónica periodística. En este caso, Harry se fue en busca de los dueños del Capitán del Espacio. Ya en este 2010 y tanto, ¿no? Ya un poco se había viralizado el tema del Capitán del Espacio, ¿no? Se fue en el 2017, ¿no? Y dice que su atracción por este fenómeno Capitán del Espacio arranca. Es una nota que yo recomiendo mucho. Búsquenla. Ponen Capitán del Espacio, revista Orsait en Google. Y es la primera que le aparece. Se llama Oh Capitán, mi Capitán, como ya les dije. Y dice que su afición por buscar por qué este alfajor es tan buscado por los conurbanenses de Zona Sur. Empieza por esto, ¿no? Porque es como una especie de mito urbano. Claro, sí. ¿No? Entonces dice que... La nota arranca así. El 13 de junio de 2017, el usuario de Twitter, Fede, a quien no conozco, escribió el siguiente posteo acompañado de la foto de un alfajor. No puedo creer que alguien tenga el coraje de recomendar esto. Manga de chorros. Hay que desafectar quilmes del territorio nacional. Polémico. El comentario en sí no era nada de otro mundo. Twitter está lleno de indignados por cualquier cosa. Pero por algún motivo se me ocurrió retuitearlo. Quizás porque esta red nos setea la cabeza en modo polémico y nos obliga a provocar con lo que sea. Y lo compartí con un comentario. No te conozco, pero te abrazo. Top 1 de mentiras marquetineadas. Después seguí con mis cosas. Sin esperar mucho más que dos o tres respuestas. Algún quincemeño ofendido o alguno dispuesto a saltar a las clásicas discusiones de mejor alfajor, mejor helado, mejor pizzería. Pero lejos de eso, cuando volví a Twitter, me vi metido en un fuego cruzado de sensibles heridas y orgullos enfurecidos por el ataque. Tómatelo. Vos no sos parámetro. Si no te gusta eso es porque te fallan las papilas gustativas. Harry, no seas pelotudo. En serio te lo digo. Yo te bancaba. Hasta hoy. Hombre horrible. Paredón. Si insultás al alfajor, insultás a Quilme. ¿Cuánto barrio te falta? De alfajores no entendés nada. Morite, Harry. Aguante el capitán del espacio. Miré la pantalla y me senté a esperar la siguiente piña. Llegaron varias más. Pero junto con esos mensajes entraron también otras respuestas que me ayudaron a entender un poco el asunto. El mejor de todos los tiempos para los sureños. Comprarlo en el recreo de la primaria era lo mejor que te pasaba en la escuela. Es más que un alfajor. Es nostalgia bañada de chocolate, al menos para los de zona sur del conurbano. Si vos hubieras nacido en zona sur y hubieras ido en el jardín de infantes o en la primaria con un capitán, sabrías lo que es esta pasión. Claro, esa es la palabra clave. Es algo que se desarrolla en esa nota, que es la pasión por este alfajor. Como que sos fanático, sos hinchas alfajor. De hecho, muchas de esas respuestas es como, aguante vos, aguante vosita. Claro, es lo mismo, aguante el capitán del espacio. Y yo creo que eso es lo que tiene la golosina argentina y lo que tenemos los millennials. Nos aferramos a un sabor y por ahí nos decepcionamos cuando hay una remake y nos damos cuenta que no tiene el mismo gusto. O no la recordamos de la misma forma. O la idealizamos. Hay una teoría que dice que las papilas gustativas cuando somos chicos son mucho más sensibles que cuando somos adultos. Y que por esa razón seguramente los sabores serán más intensos durante nuestra infancia y cuando somos grandes ya no es tan intenso ese sabor. Es una teoría, ¿no? Y que probablemente tengan que ver con eso. Seguramente alguien que no está criado a base de recreos y capitanes del espacio obviamente no le va a tener el mismo amor que alguien que obviamente no se crió con eso y no va a tener esa misma pasión por el capitán del espacio. Yo lo banco a muerte no será uno de los más ricos pero para mí es uno de los mejores. Es un sabor que no se repite en ningún otro alfajor. Me parece que esa es la clave, ¿no? Porque hay alfajores que se parecen y a este no se parece a ninguno. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Es identificable ese sabor porque como que siempre mantuvo el mismo esquema de producción, los mismos ingredientes calculó y por eso siempre siguió sabiendo igual. Aparte mantiene la misma receta y la misma cantidad que eso es lo que hace que porque ¿qué pasa? Si vos mantenés la misma cantidad no tenés que forzar a las máquinas ni tenés que reemplazar a las máquinas. Siempre es la misma calidad, o sea, la cantidad va a mantener la calidad normal, digamos. Por eso no es un alfajor que se encuentra en muchos lugares. En Mar del Plata se encuentra en uno o dos lugares. En lugares selectos que yo he aprendido a encontrar. Exactamente. O sea, cuando hay ganas de comer un capitán en el espacio. Sé donde tengo que ir a buscarlo. Exactamente. Que no vamos a decir para que no vayan. No me las compren. Pero sí, es cierto que muchos que no tenemos ese sabor adquirido desde nuestra infancia, no lo sentimos tan... Sí, a mí me encanta el capitán del espacio. Creo que no hay sensación más placentera que comer un capitán del espacio. O sea, recién salido de la heladera con Coca-Cola. Pero creo que ella es más una especie de fantasía creada en mi cabeza por todo esto que hay alrededor del capitán del espacio. Hay algunas personas que lo prueban y como que dicen, uh, está buenísimo. Hay personas que lo prueban y dicen, esto es tanto quilombo para esto. El hype, sería la palabra que usamos ahora. El hype que se crea por este alfajor a veces sobrepasa un poco la realidad. ¡Mami, mami! ¿Me traes algo? Está bien, pero solo una cosa. Quiero algo nuevo. Un juguete y un chocolate. Querido, son tres cosas juntas. No es posible. Con Kinder Sorpresa sí es posible. Kinder Sorpresa es siempre una nueva ilusión, un juego divertido y un chocolate rico en leche. ¡Mmm! ¡Qué buena idea! ¡Guau! Kinder Sorpresa, cumple tus tres deseos de una vez. Pero las golosinas no eran solamente algo dulce y rico para comer. También eran un momento que implicaba algo más. Tus viejos te compraban algo para vos, para que los disfrutes, y era algo especial. Así como el toffee era sinónimo de la salida del jardín, había otra golosina que para mí era sinónimo de sábado a la noche. El huevito Kinder. Al precio de un dólar, recibías un huevo de chocolate que venía con otro huevo de plástico que adentro tenía una sorpresa. Un juguete para armar. A veces, un juguete armado otras veces. Y lo peor, lo peor que te podía tocar en la vida, un soldadito de plomo. Bueno, para mí y para mi hermana eran lo peor. Eran estatuas de metal de tipos que no hacían nada. Ni siquiera había que armar nada. Eso y los rompecabezas eran lo peor que te podían tocar. No, ¿sabes qué era lo peor? Que no te alcance para el Kinder y te tengas que conformar con el topolín con sorpresa. Punto a favor, el paquete era más grande. Punto en contra, el juguete siempre era de esos de plásticos, de un solo color que se ponían en las piñatas. Pero como bastaba un bloc de dibujo de 50 hojas por semana, era un ritual ir al kiosco de Stodola con mamá y comprar un bloc de hojas grises y un topolín con sorpresa. Bueno, yo creo que una de las golosinas que para mí no ha cambiado el sabor y que cada vez que la como es como... Es los chocolates de Felfo. Sí, es verdad. Es un chocolate muy particular, es muy rico. Y es verdad, no se parece a ningún otro de los chocolates. Y entre las frutas de Felfo podemos encontrar, por ejemplo, las moneditas. Los paraguitas. Los paraguitas, los chupelatines. ¿Qué más? Las licoritas. Licoritas. A mí me encantan. Las odio. Odio lo que tenga alcohol. Odio el gusto al alcohol. No, paso. Amo las licoritas. Lo que más me gusta de las licoritas es ese azúcar que tiene adentro, porque es como una botellita de azúcar cristalizada. Adentro tiene el licor y está bañada en chocolate. Y ese azúcar es algo que no se puede imitar y que no encontré ninguna golosina que imitara ese sabor. Claro, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no me acuerdo de haberla comido. Entonces no podés decir que lo habías. Pero no me gusta la cosa que tenía en alcohol. Bueno, yo me tomo el contenido alcohólico y vos comes el rum. Sí, pero la gracia es que probar todo. Irónicamente el toffee tiene como ese gustito a rum que sé que lo hace especial, ¿no? Claro, pero es el sabor a toffee justamente, ¿no? El dulce de leche mezclado con rum. Con este rum. Sí. Que ese sí me encanta, por ejemplo. De hecho se hicieron muy famosas últimamente las tortas toffee. Sí. Sí, que es la torta valeria, la tarta valeria, que es masa dulce de leche y chocolate por encima. Nada más que le agregan al dulce de leche un poquito de rum. Claro, para que tengas el gusto a toffee. Exacto. No podrías hacer uno, ¿no? Otra golosina de Felford es los bocaditos, ¿no? Marroc, dos corazones. Bueno, dos corazones. El dos corazones es como que me gusta y no me gusta. Es como raro el gusto. Tiene un gusto como a banana, ¿puede ser? No, el relleno que tiene dos corazones es de leche. ¿De leche? Claro. No sé, es como raro. Es como que... A mí me gusta mucho. Me gusta frío. Me gusta, pero hasta ahí no más. O sea, de Felford prefería comer otras cosas. Después me acuerdo de esa tableta grande de chocolate con maní. Las siguen vendiendo. Sale muy cara. Claro, yo me acuerdo que en mi familia se compran, por ejemplo, el domingo, se compraba una de esas tabletas y se repartía un cuadradito para cada uno de nosotros. Claro. Y se disfrutaba un montón. Pero era muy rico ese chocolate. Era muy rico ese chocolate. Sigue siendo. Yo sigo insistiendo que a mí es uno de los chocolates, mis chocolates industria nacional favoritos. Sí, sí. Y lo disfruto más que otros. Prefiero comprarme por ahí un Marroc a comprarme cualquier otra golosina. Sí. ¿No? Es chiquito, pero justamente es un bocadito, ¿no? Claro. Y ahí nos vamos a un tema polémico, que son las golosinas que mezclan sabores. Como por ejemplo la bananita dolca. Claro. Que no es un caramelo lo que tiene adentro. ¿Qué? No es una pasta. Es algo raro. Sí, es como raro. Paulina Cocina hace su versión de bananita dolca, que la hace de fondant mezclado con algo más y esencia de banana. Y la baña en chocolate. Sí, no. El gusto ese de artificial a la banana. No, no. A mí, yo hace muchos años que no como una bananita dolca. Por lo cual no podría, no tengo el recuerdo, o sea, no tengo el sabor en este momento presente. Pero me acuerdo de la canción. Sí, todo el mundo se recuerda de la canción. Sí, yo me recuerdo del sabor. La publicidad. No, y me recuerdo del sabor. Es como que lo puedo memorizar del sabor. Y no, no. Justamente, hace cuánto que no como una bananita dolca es porque no me interesa volver a repetir ese sabor. Si fuera rica, me lo hubiera comprado. O sea, si yo considerara que es rica, me lo hubiera comprado, pero no me ha dado ganas de comprarme otra. Y ahí nos vamos a otro terreno, hablando de canciones, que son las publicidades, las golosinas. Estos días estuvimos mirando muchas publicidades. Porque, bueno, hay que estudiar para hacer este podcast. No es como en forma de fichas que improvisamos bastante. Y en el caso particular de, estuvimos viendo Bananita Dolca, de Subus. Las propagandas de Subus eran bastante conflictivas, podría decirse. Porque decían, ¿puedo comerme una ensalada de fruta? Y agarraba así a cucharadas. Y de repente estaba la pibita con un bol lleno de Subus pelados. Y yo, si lo comía cucharadas, es como, no, ¿qué iba a ser eso? Por Dios. Me encantan. Sí, creo que los caramelos masticables son los mejores, los Subus. Porque me encantan el de frutilla, me encantan el de manzana, me encantan el de naná. Lo único que no... Lo único que más que tienen los Subus son los que tienen caramelo de menta. ¿Por qué siguen haciendo ese gusto? ¿Hay gente que le gusta? Hay gente que le debe gustar. Entonces, por eso se debe seguir haciendo. Yo me acuerdo. Y si vamos a caramelos feos, que a nadie le gustan, ¿qué podemos nombrar? Los Mediahora. Los Mediahora, que se siguen haciendo. Qué cosa fea, ¿eh? Que están hechos de... O sea, el gusto se llama Anetol. Tiene... Ya tiene nombre de remedio. Sí, tiene nombre de remedio. Tiene anís, hinojo y anís estrellado. Es muy feo el Mediahora. No, no. La verdad que no. Recuerdo que tengo de ese caramelo. Es un chiste de la película Luna de Avellaneda. Ah, no la vi. ¿Cómo no viste esa película? Vamos a ver esa película. Me niego a ver películas del gorila de... ¿Cómo se llama? De Campanella. Está bien. Bueno, igualmente hay un chiste que hace uno de los personajes en esa película. En el cual dice algo así como que uno de los personajes era como cabeza dura. Entonces se acuerda que se había comprado un caramelo media hora y le había durado 28 minutos. Entonces había ido a reclamar con la quiosquera del barrio porque no le había durado 30 minutos. 30 minutos. Era un bajón cuando decían traje caramelo, o sea, había media hora en el medio. Bueno, ya fue. Si está en el medio vas seleccionando. Ahora sí, comés solamente eso. Igual había leído la nota porque era una nota bastante reciente. Ahora los hace Mondelez, que es la marca que hace Mondelez. Oro. Orio. Orio, que hace Orio, un montón de galletitas y qué sé yo. Y lo seguimos vendiendo porque se vende, obviamente es una golosina para adultos, para no decir viejos, ¿no? Pero nosotros somos adultos y las odiamos. Adultos más grandes que nosotros. Adultos viejos. Generación X. Sí, sí. Y antes también porque 60, 70, gente de esa época, digamos. Feo. Sí, qué sé yo. Es un gusto adquirido, como muchas cosas, ¿no? Es un gusto adquirido. Es como el mate, por ejemplo. Nosotros amamos el mate, pero es un gusto adquirido. Otro tema con las golosinas esas que tenían gusto a feo, pero siempre había alguien que las compraba. Eran las gomitas de eucaliptus. ¡Qué cosa fea! ¿Por qué ponerle gusta menta a las cosas? La menta para la pasta de dientes. Pero no eran de menta menta. Sí, bueno, pero eran feas. No, no, sí, feas, feas. Pero cuando te traían la bolsa con gomitas de las de... Conito. Sí, las de gusto. O las redondas. Las violetas que son como tipo ananá, no sé qué onda. Mi favorita son... Y las rojas. Las amarillas y las violetas. Sí. Mi favorita. No, mi top sería violeta, roja, verde. Las otras también me gustan. Cosa rica. Y algo que tenemos es de siempre separar en colores y preferencia. Sí, sí, buscando la que nos gusta más. Las naranjas también me gustan. De los caramelos masticables, los clásicos, baratos, que en un momento te vendían 10 por un peso. 10 por 10 centavos cuando yo era chica. Por 10 centavos, sí, sí, creo que sí. 10 por 10 centavos. Ahora llegó un momento en el que creo que están los 10, 2 pesos. Y creo que me quedó cerca, ¿no? No, ni pedo. No sé cuánto. Creo que por un peso te dan uno, otra, me parece. Mis favoritos eran los de banana. Sí. Los de banana primero, los de naranja y los de frutilla. Igual tenemos como dos marcas. Porque tenemos los que eran de Arcor, que tenían los dibujos de las frutas. Y después tenemos los de Miski. Claro, no. Que son, por ejemplo, en Arcor teníamos banana, frutilla, cereza. No, frutilla no tenía Arcor. Cereza. La frutilla es de cereza, de manzana verde. De banana, de ananá. De banana, de ananá. Y de naranja. Y de limón. Y de limón. Sí. Y que más me gustaba era el de banana. Sí, el de banana. El de banana y el de... En una época lo tenía prohibido comer porque supuestamente yo era alérgico a la tartracina, que es un colorante que se usa en las comidas. Era un colorante que estaba en el jugo de naranja y en los caramelos. Y más concentrado en el de amarillo. Qué triste. Y no los pedí comer. Igual me los comí igual, ¿no? Pero como decían que era alérgico, me los habían prohibido. Yo me los comí igual. Sí. Cosa... Es todo un tema. El tema caramelo. Sí. ¿No? Porque había mucha variedad. Teníamos los fish. Las tiras de caramelos transparentes. Que vos no te acordabas de esos. No me acordaba de esos, pero sí me acordaba los comprados porque también era muy barato. Sí, sí. Tenían la tira por 10 entonces tenía como 10 caramelos y con eso tirabas un montón. Los fish. Los fish. Qué cosa extraña. Es una cosa de amor-odio. Porque es como que eran ricos, pero la acidez era muy extrema. Agual ahora los comés si no es tan, tan, tan ácido. Bueno, ahí está de vuelta esa teoría de que de chicos nuestras papeles gustativas son más sensibles. Hace años tendrías que volver a comer un fish a ver qué tal son. Sí, yo comido, ¿eh? Pero yo me acuerdo que me... Igual, por ejemplo, yo soy re sensible a lo ácido, pero mal. Entonces, es como si llego a comer uno de esos, me va a dar toda cosita acá atrás. Lo que pasa es que a diferencia, por ahí, de otras culturas latinoamericanas, nosotros somos más dulceros. Sí, dulce, o sea, el sabor dulce sin... Sí, muy bien palagoso incluso, ¿no? Mucho de mezclar chocolate con dulce de leche, ¿no? Que es como demasiado si lo piensas en algún grado. Sí. Pero nos encanta. Porque, por ejemplo, chilenos, peruanos, mexicanos o centroamericanos, con mucha golosina ácida. Ácida. Sí, es como un gusto que el niño tiene más arraigado. Nosotros no. Nosotros somos de o el dulce extremo o vamos a lo salado. Claro, vamos a lo salado. Y ahí nos metemos... Y no, y hablando de ácido, quería recordar nosotros que somos niños gordos, los dos, que tuvimos que hacer dietas. Sí. ¿Cuál era el caramelo para la dieta? El caramelo ácido de suchar. De suchar, claro. Porque supuestamente la teoría de esto era que si comías, ¿cuánto? ¿15 minutos antes? 15 minutos antes de la comida. Antes de cada comida, podías comer un caramelo ácido, lo que te quitaba era como lo ácido y el caramelo te quitaba la saciedad, entonces comías menos. No, no te quitaba la saciedad, te daba saciedad. Ah, perdón, es verdad. Te daba saciedad para comer menos. Claro, para que comas menos. Me encantaban esos caramelo de todas formas, así que dentro de todo era algo que, bueno, me pongo como un caramelo. Dentro de los caramelos ácidos que yo tenía permitidos, además del suchar, era otro que eran los gajitos. Claro. Que tenían una capa de azúcar. Sí, de azúcar. Que era una mentira. Claro. Porque los comíamos para la dieta, pero tenían azúcar. Sí. Tenían azúcar alrededor, pero el caramelo en sí no tenía azúcar. Y después estaban los lipos, los superácidos. Los superácidos. Esos eran bastante ácidos también. Pero me encantaban también. Me encantaban. Pero me parece que de todos esos, los más ácidos eran los fish. Los fish, sí. Pero los fish ya era una golosina que, al igual que el puaj, era una golosina para retar al otro. Sí, a alguien. ¿A qué no teníamos a comer un puaj? Te la gancaba el puaj, no lo probé yo, por ejemplo. No, no lo probé. Encima había un puaj que era como ácido y otro puaj que era picante. El puaj fuego. Claro. Y el puaj fuego, me acuerdo que una vez hicimos como... Nosotros en la primaria éramos 36. Sí. En el curso. Y éramos muy, muy unidos. Nos llevábamos bastante bien. Teníamos nuestras diferencias, como todo. Sí. Y una vez, cuando estábamos como un cuarto grado, compramos uno entre todos y nos pusimos en... Jugábamos un juego con el elástico, en el cual nos poníamos los 36 en el elástico. Sí. Y siempre jugábamos ese juego de, el que se queda adentro gusta de... Ah, sí, clásico. Pero en ese caso lo cambiamos a, el que se queda adentro se come el puaj. ¡No! Claro. Y fue muy divertido. Esos juegos son como los protorretos de YouTube de ahora. Claro. Como que ahora el reto de la... Bueno, ahí está ahí. Lo hacíamos en el recreo. Y no había cámara. No, no. Este pasa. Y tu ver careta. Y jugábamos a eso y me acuerdo que le tocó a un compañero y le picó. Le picó mucho. Sí, me imagino que sí. Pero no lloró. Aparte con los llorones que somos con el picante nosotros también. Claro. Igual la idea era no llorar. Claro, bancártela. No llorar, bancártela. Bancártela. Bien, podemos hablar ahora un poco de cosas saladas. Como que nos fuimos, vos dijiste lo ácido. Vamos a hablar un poco de lo salado, ¿no? Sí. Y lo salado tenemos, entre varias cosas, las frenchitas y los chicitos. Que si decimos estas dos palabras y no entendés de qué estamos hablando, sos muy joven. Sí. O sos un centenial probablemente. Algo que no sucedió en México. Sí. Que se sigue llamando de la misma manera. Son las sabritas. Exactamente. En nuestra infancia hubo un antes y un después. El nuevo milenio nos dio una nueva perspectiva que fue el tema del cambio de marcas. El cambio de marcas, sí. En una época surgió esta tendencia de empezar a estandarizar las marcas, ¿no? De empezar a que todo se llame igual en todo el mundo. La globalización, ¿no? Exacto. Yo quiero leer un tuit que vi el otro día antes de hacer este podcast. Se llama arroba-umagumas. Con doble M las dos veces. Con doble M las dos veces. Dice. Cuando las leyes se llamaban frenchitas y en video match Tinelli le sacaba la etiqueta frente a la cámara para promocionar el nuevo nombre. Eso fue el recambio de milenio para mí. Exactamente eso. Yo estaba en octavo o séptimo grado. En séptimo grado estaba. Y era súper novedoso que el paquete, que no había cambiado la estética, solamente el nombre. Solamente el nombre. Tenía una etiqueta que la podías despegar y aparecía, develaba el nuevo nombre. El nuevo nombre. Fue una gran campaña. Si lo pensás, es una gran campaña. O sea, marketing. Aparte veías ese sticker pegado en todos lados, ¿no? Tanto así estaba pegado en todos lados, que compramos, va, un compañero compró unas leyes, le sacó la etiqueta y se la pegó en el guardapolvo a una compañera en la solapa como si fuera el nombre. ¿Viste? My name is. Sí, my name is. Nada más que se la pegó en ese lugar y la tuvo durante meses pegada en el guardapolvo. No sé si lo lavaba el guardapolvo, seguramente sí. Y le dijimos Frenchy durante mucho tiempo. Claro, porque tenía eso ahí pegado. Años después, ese compañero y esa compañera se reencontraron. Sí. Se pusieron de novios. Mira. Y en los posteos, en las publicaciones de Instagram y de Facebook, él le seguía diciendo Frenchy. Frenchy. Sí. Después, bueno. Después se separaron. Sí. Igual. Por ahí fue producto del cambio de marketing. Lace. De repente fue Lace y fue como dejó de hacer Frenchy. Claro. Y bueno, los chicitos, los chicitos se llamaban así porque originalmente el nombre chicitos, que ahora es como un genérico, ¿no? El nombre chicitos había nacido como la marca de los chitos. O sea que en Estados Unidos y en México también se conocen como chitos. Y los chicitos eran el nombre que se les daba acá. Después empezó a ser como un nombre genérico. Claro. Y pasó lo mismo. Los chicitos pasaban a llamarse chitos. Chitos. ¿No? Que tiene sentido. Sí, sí. No era tener un nombre. Los chicitos, para mí de los chicitos, justamente los mejores son los chicitos. Sí. Son como muy particulares. Concentrados. Concentrados. Y después estaban los 3D, ¿no? Que los 3D estaban los de jamón y los de queso. Los de jamón no existen más. No. Y yo quiero que hubieran los de jamón y no existen más. No. Eran tus favoritos. Eran mis favoritos. Junto con otros snacks que no existen más. Que son las raffles. Que son las papas fritas que vienen onduladas. No existen más en Argentina. No existen más en Argentina. Cuando fuimos a Brasil, porque vamos a Brasil una vez. En Brasil todavía existen las raffles y son muy ricas. Sí. ¿Y qué les cuesta hacer unas papas fritas o hacer una papas frita ondulada? ¿Qué te cuesta? Hay papas fritas onduladas. No, pero no son iguales. No tienen el mismo gusto. Pero no son iguales. Dentro de mis favoritos, y siendo marplatense, lo que más me gustaba de los snacks eran los palitos salados de queso de peguamar. Ah, eso sí me gustaba. Muchísimo me gustaba. Los palitos salados lo que tienen eran creo los snacks salados más baratos. Porque yo me acuerdo que en el recreo generalmente era o comprarte con 10 centavos te podías comprar creo que un white machine. O, no, perdón, white machine ya era más cara. Creo que salía 15 o 20 centavos. Creo que había fajores que eran más baratos. Tipo full bito que salía como 10 centavos. O te comprabas una bolsita de palitos salados. No me gustaban los palitos salados. Prefería comprarme uno de fajores. Algo que me fascinaba y salían 2 por 10 centavos eran las papas pie. Ah, las papas pie me encantaban. Amaba y me acuerdo de tener la mano llena de aceite y sal. Qué rico. Y salía muy barato. Sí, salía muy barato. Salía muy barato. Con el tema de los snacks yo tengo una historia muy particular además. Es que compraba todo el tiempo porque en la época, en el 99, que fue la época de furor de Pokémon. Habían salido los tazos de Pokémon que venían en las bolsas de las 3D y de todas las trenchitas. Muchisitos. Y me acuerdo que las coleccionaba y jugábamos en el recreo para ganárselas a los demás. Entonces siempre que podía me compraba y juntaba y me peleaba por las tazos de Pokémon. Era lo más. Era lo más. Yo lo que amaba de los premios de las papas fritas en general porque siempre había campañas distintas. Claro, de premio el lanzatazo, el pegalazo. El asquimoco. El asquimoco era mi favorito de toda la vida. Y después salió una campaña que me encantó. Creo que esos los tuve y los teníamos casi todos. Que eran chascos. Venía el que pedoreaba. Sí, me acuerdo. Era un tachito con slime adentro. Sí, con una especie. No, era una masa. Ahora le decimos slime. Que le metías los dedos. Y se tiraba pedos. Traía un tubito de tinta. Que la tirabas en el guardapolvo. Y al segundo. Era como. Y al segundo desaparecía. Ah, mirá que flashera. Sí, pero al principio era como. La puta que te paró. No, me van a matar. La cara. Y después traía también varias cosas así. Como eran chascos. De hecho se llamaba así la campaña. Chascos. Claro. Pero la que más me gustaba era el asquimoco. Porque teníamos una muy mala costumbre. Éramos muy salvajes. Sí. Y había un lugar en el pasillo de la escuela primaria. Sí. Donde todos pegábamos el asquimoco ahí arriba. Entonces había como 50 asquimocos en el techo del pasillo ese. Yo me imagino a los docentes de esa época puteando a Pepsi. O qué sé lo que. ¿Por qué a veces esta miércoles que me asocian toda la escuela? Porque no lo usábamos para jugar. Sí, sí, lo usábamos para maldad. Y sí, es que sí. Pero igual, por ejemplo, yo nunca pude tener ninguna de esas cosas. Porque nunca me venía el maldito taso ganador. Porque para poder adquirir esas cosas tenía que tener el taso ganador. Era el taso ganador más 50 centavos. Más 50 centavos. Después fue subiendo un peso, dos pesos, tres con cincuenta. Pero siempre tenía que... A mí nunca me vino el taso ganador jamás. Nunca me pude ganar nada porque nunca me vino el taso ganador. Igual, mi relación con las golosinas de forma más directa se dio en la adolescencia. Cuando arranqué la secundaria. En un colegio público donde caíamos los periféricos en el turno tarde. Las pocas monedas que nos daban en esos 2004 las diébamos entre 15 minutos en el Sibir y subos confitados para compartir. Chupetines de Arcor. Algunos lo comprábamos y otros nos los regalaba Jaime, el viejito del kiosco de la escuela. Y galletitas pepitos. Pepepepepepepepepepepepepe. Son algo que no tiene igual. Son tan deliciosas, son irresistibles. Son solo una locura que no puede parar. Vienen con pepitas, de rico chocolate, una masa de vainilla que puede recibir más. Pepito de Perrabuzzi ¿Quién puede parar? Pipas era también Entraba dentro de los snacks Creo yo, ¿no? Sí, las pipas Entraba dentro de los snacks Cosas querosas las pipas Cosas querosas Que hacían mucha mugre Que calculo que también No odiaban mucho las escuelas Había pipas de marca pipa Y después había Semillas de girasol De marca genérica Lo que tenía la pipa Era que tenía sal Que era lo que no tenían las otras Era lo rico Yo tengo que admitir Que a veces me la comí con cáscara Porque había llegado a un grado De que ya estaba podridísimo De tener que romper la cáscara ¿Qué mandíbulas? ¿Eh? ¿Qué mandíbulas? Sí, no, no Era como... Igual lo mejor de las pipas Era cuando en el paquete Te tocaba la pipa fallada Que era el bodoque de sal Era lo... Una máquina... Eso era una máquina De comer sal Sí, sí, sí No sé cómo no nos morimos Antes de los 30 Ni pertenece... No sé... No tengo que ir a llegar a los 30 Así que me puedo morir tranquilamente Antes de los 30 Eh... Hagamos una breve mención De aquellas golosinas Que por ahí merecen su capítulo aparte Alfajores se merece su capítulo aparte Sí, yo creo que sí Hablamos de dos Así brevemente Capitán y Fulbito Brevemente Sí, sí Pero por ejemplo tenemos Vamos a hacer Vamos a hacer como Siempre para ti Es decir, soplar Alfajores De esa época Jorgito Jorgelín Guaymallén Guaymallén Que ya lo mencionamos Los Tatín Los... Grande, Grandote Los Grandote Lo de la Nirva Eso me recuerdo Sí, sí, sí Bueno, después había Fajores a veces De Dragon Ball O de Disney O de... El Diego El de Maradona Yo creo que Igualmente nosotros Tenemos varios episodios Grabados Que pueden ver Nuestro bello rostro En nuestro canal Vagamente comprobado De Alfajores Tenemos una sección Probando Alfajores Así que si quieren Ir a verlo Ahí están Después Tenemos Bueno, hablando de caramelos Los Flimpuff Ay, qué rico ¿No? El Flimpuff clásico Sigue teniendo el mismo gusto De siempre Sí, sí Gusto a ese que Me gusta pues como El chicle A veces te daba ganas De tragar del chicle Yo me he tragado chicle Sí, obvio También ¿Quién no se ha tragado un chicle? Suena feo, ¿no? Pero bueno Pero el Flimpuff Tenía el gusto Tenía como el gusto A chicle Pero no Pero era rico Me encantaba Y aparte era grandote Para ese momento Ahora lo comemos Y es como que No es tan grande Y voy a abrir una polémica ¿Tita o rodesia? Yo prefiero la tita Porque me gusta Porque me gusta Que sea más No me gusta Que la oblea De la rodesa Es como muy No sé La tita me encanta Las Manon Eran mis galletitas Favoritas Claro Después de Los pececitos Azucarados De Okabón Otro capítulo aparte Será para las galletitas Porque se lo merecen Sí Después Hay bien Estoy mirando Tenemos una lista Que estamos observando Que armamos Los bocaditos Holanda Qué rico Me encantan Hace mucho que no los como Eran muy ricos Y creo que es La abuela O la tátara abuela De las Bauquitas Claro Los Bauquitas Los conocí de grande Yo no los conocí De chico Pero que supuestamente Estaban No sé La verdad que ni idea Yo no me acuerdo Pero los holandas Me encantaban Todo lo que sea dulce leche Me encantaba Después de De ahí me acordé Que no lo puse Ahora me acabo de acordar Uno que se llama Whisper No sé si te acordás No, no me acuerdo El Whisper Era como una especie De bocadito blanda De dulce leche Pero venía bañado En chocolate Ah, mirá Y salía barato Era un tamaño De un chicle Ponele Y salía creo que De 10 centavos Era barato Me acuerdo Y me acuerdo eso Todo lo que era dulce leche Me encantaba Después Caramelos Tenemos por ejemplo Los caramelos Bishken ¿Te acordás Los caramelos Bishken? Sí, se siguen vendiendo Se siguen vendiendo Los caramelos de yogur Claro, había dos clases De caramelos Bishken Los que eran de fruta Y los que eran de yogur Los de yogur Que le hacían como La competencia directa Por la forma A los palitos de la selva Es verdad Y por este sabor Más como Suavizado Sí No era el sabor A fruta directo Sino que era un sabor Como más cremoso Claro, más cremoso Me encantaban Los de yogur Y lo más que me gustaban Me gustaban los de vuelta Los de araná Los de manzana verde Y los de frutilla Siempre como en los mismos gustos Y con el palito de la selva Tengo un recuerdo Pero más De la adolescencia adultez ¿Por? Cerrando un poco Hacia los 2000 ¿No? O sea, hacia el 2010 Sí Antes del 2010 en realidad Porque yo tenía Pequeños 17, 18 años Claro Íbamos a un bar Sí Medio ántrico ¿No? Un bar que Había mucho rolinga Ajá Y mi momento De decir Bueno, no tomo más Era ir a la esquina Comprarme dos pesos De palito de la selva Y volver al bar A comer palito de la selva Y a repartirlos Era la que repartía palito Porque con dos pesos Era un montón Era un montón de caramelos ¿Te acordás de ese Meme entre comillas Porque no era todavía No era la época De los memes todavía Donde te mostraban Una moneda de un peso Y cuántos Podías Cuántos palitos de la selva Podías comprar Con esas monedas de un peso Creo que ahora No podés comprar ninguno Creo que no No, no, no No te alcanzan Ni para medio Un palito de la selva Pero me acuerdo De ese meme Que circulaba Hace muchos años Como hablando De la inflación Me acuerdo Que el kiosque Era la madrugada Porque era un kiosque Que estaba a las 24 horas Me acuerdo que me daba Una bolsa llena De palitos de la selva Y yo me iba Muy borracha Y alegremente A repartir Palitos de la selva Era la papá Noel De los palitos de la selva La mamá Noel Bueno Después en caramelos Creo que son todos Sí De los que están acá Nombrados No sé si nos olvidamos De alguno Después tenemos Las pastillas La yapa La yapa Qué rica la yapa No sé si siguen Teniendo el mismo gusto Siguen existiendo Pero no sé si Sí Yo las he comido Hace Sí He comido bastante En los últimos tiempos Son las punch Porque vienen En las bolsitas Que nos traen De regalos De golosinas De los cumpleaños Pero sí existen Las punch Sí No pasa que eran De otra marca ¿Otra marca? Sí Las punch Como marca No pasa que no existen Puede ser Pero era como El estilo Pero era muy parecida Era el estilo Era la misma pastilla Sí Después Y los chupetines Sí Los hardcore Eran los que más me gustaban Y encima hardcore Hizo como una especie De publicidad Cuando yo era adolescente Que juntando Cierta cantidad De papelitos Sí O la escuela Que más papelitos Juntara Se ganaba No sé qué cosa Ah mira Entonces yo me acuerdo Que comíamos mucho Jupetín Pero nunca guardábamos Los papelitos Éramos medios pelotudos Entonces Nunca tuvimos Nunca ganamos nada Después Creo que Mencionamos casi todos Tenemos bueno Ah el chocolate Jack No mencionamos Hablamos de Felford No sabíamos Los chocolates Jack Que también son de Felford Yo comí mucho chocolate Jack En mi adolescencia Porque venían Era fan de los Simpsons Claro Y venían los muñequitos Con las miniaturas De hecho hay algunos Por ahí dando vueltas En el Lesbam Creo que está Apu Y no sé quién más Y me gustaba mucho Y siempre digo Ay me voy a comprar un Jack Pero salen re caros Salen caros Es como compras un Kinder O más O más Sí No sé Pero bueno Kinder ya lo mencionamos Y su versión barata Su hermano Bobo Que es el Toys Que tenía Era el chocolate solo En forma de huevo Y los cubetes eran De menos calidad Bueno Algo que hablamos el otro día Cuando estábamos Preproduciendo este podcast Es que el huevo Toy Acá Mar del Plata Yo no tengo un recuerdo De mi infancia De que eres el Kinder O que eres el Toy Claro No O era el Kinder O era el Topolín con sorpresa Que era contra Rami Barato Claro No había un intermedio Que el Topolín con sorpresa Traía un chupetín rancio Con gusto dudoso Que en realidad Lo importante de esa golosina Era la sorpresa Porque la sorpresa De abrirlo Porque la sorpresa El juguete Era una porquería El chupetín era una porquería La bolsita de Topolín Era una porquería O un peine O una mamadera Una ollita Una sartén Lo mejor que te podía tocar Hashtag roles de género Lo mejor que te podía tocar Era un muñequito Tipo soldadito O algo de eso Sí, sí Pero era una porquería Sí, sí Pero la ilusión de abrir Sí Era lo lindo Es que es la gracia Bueno, con los Kinder Pasaba más o menos lo mismo Como ya dijimos A veces los juguetes Que te vienen No eran tan buenos Era la emoción De abrirlo Bueno, vamos a hablar De esas golosinas Que ya no existen Bien, sí Arrancamos este capítulo Hablando de Melcita y Naranjú Sí Y Rip O sea que existían Y van a dejar Debe haber todavía Algún kiosco ahora Sí, sí, sí Sin dudas Pero bueno Si se haga la fábrica En algún momento Van a desaparecer Y bueno Inmemorian también Los fallecidos recientemente Hay que estoquearlos Claro Sí, pero igual se va a pudrir Eso es azúcar pura No se pudre más Olvídate Hay golosinas Controversiales Como Ah, sí Como por ejemplo El chupetín pito pito Y el pete Son cosas Que no se podría vender Ahora Pero de ninguna forma ¿Vos te acuerdan El chupetín pito pito? Sí, sí Era que Tenía forma de silbato Sí, sí, sí Era un asco Muy molesto Un asco aparte Porque salía toda la baba Por el agujerito Pero es tu baba Ya fue Y los petes Bueno Que eran El pete Era esa colosina De billiquen Que era un chupete En realidad Claro, era como Una especie de gomita Era una gomita Azucarada En forma de Chupete Y por eso se llamaba Pete Muy rica Por cierto Era muy rica ¿Te gustaba el pete? Sí Y tenía dos sabores Generalmente ¿No? ¿Cuáles? No me acuerdo No me acuerdo Los sabores Pero tenía dos sabores Combinados Dos sabores Combinados En el mismo Es verdad Sí, me gustaba mucho El pete Otro tema De De este Episodio Son los chicles Que desaparecieron Es verdad Es como que No sé Hubo una explosión Del chicle En esa época Aparte era mucho Este tema De chicle Con sticker O con figurita O con tatú Los chicles Como Estrellas Eran el bazooka Y el bubalú Y el bubalú Que aún existen Existen todavía ¿No? Pero de ahí se desprendían Una serie de Gomas De dudosa procedencia Sí Sí Que el sabor Le duraba Tres segundos Sí Y que Como duraba Tres segundos También salían Muy baratos Entonces podías Comprarte Diez por diez centavos Claro No sé si tan barato Pero sí Te chupaban huevos Y se te agarrabas otro Sí O te comías De a dos o tres Juntos a la vez Claro Una bola Después en Yo Algo que Siempre 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 Quise hacer Y no pude Fue hacer Globo De chicle No puedo ¿No te salen? Así como no puedo silbar Ni chaquear los dedos No puedo hacer Globos de chicle ¿Y por qué te reís? Ay me causó Muchas gracias Nosotros hacíamos competencias De globo En el recreo No Cuanto más Los chicles Que mejor globo hacían Eran los bubalú Bueno Esa era la publicidad Que ellos mismos hacían En las publicidades De bubalú Yo decían Los mejores globos Y que aparte No se te pegaba A mí me encantaba El juguito De bubalú Era lo mejor Re lleno de juguito Sí Con el gato Ese hermancio Que había Y se hacía el culo Que quería hacer El chester chita Del conurbano Cuando Me hice mi primer tatuaje Sí Hace Ya también A fines de los 2000 Se me borró Se me borró Y Mi amigo Matías Lanzi Lancha Me dijo ¿Qué es? De chicle bonky Y ese es el recuerdo Que más tengo De ese chicle El chicle bonky Yo me acuerdo Porque en una época Venía con figuritas De los Power Rangers Y por eso Yo los compraba Para Y tenía el álbum Porque venía un álbum Que era una hoja Doblada al medio ¿No? Pero Te ibas juntando Las filtras Y las ibas pegando Y los Cowboys También Tenían tatuajes En una época Era como Cowboys Que brillaban en la oscuridad Se habían re enroscado Sí Pero Lo más importante De los chicles De la época Era el horóscopo De los bazookas Los bazookas Siguen siendo los mismos chistes De hace 15 años Deben ser los mismos chistes ¿No? Sí, deben haber quedado De modé De modé Un día vamos a hacer Un video Podríamos hacer De comprar chicles Y a ver ¿Qué chistes traen? Dale Pero sí es verdad Que Era lo que definía Tu día Claro Era lo que definía Si el chico Que te gustaba Te iba a hablar o no No Es verdad Es como La galleta de la fortuna Versión chicle Claro El chiste Nos chupaba un huevo Lo que importaba Ahí era El horóscopo El chiste era malísimo Eran los peores chistes De la historia Después hablando de chicles Tenemos los Dinobos Sí, los Dinobos Me regustaban Porque era el chicle Que hacía crunch Sí, eran como Crocantes Yo me acuerdo Que eran muy ricos No sé Capaz que era una poronga Pero era Muy Era muy parecido A un caramelo A un sub confitado Claro Pero tenía el chicle El chicle es como Más blando Y era más Y me gustaban Los que venían Con forma de fruta Estaban re buenos Esos Que ahora los podemos Encontrar en cualquier Melería Sigamos al caso Esos con frut Que son como fruta Melería es la marca Que se conoce acá Claro Estas tiendas Que venden Caramelos Acor mayor Con L Y no queremos Que 10 centavos De dólar Dice el paquete El paquete dice 35 centavos De dólar Y vienen 5 Y vienen 5 Que son las minitas Claro Pero acá sale La última vez que compré Compré los 3 por 60 pesos Creo Pero me regustan Menos Menos Pero me regustan Esos chicles 3 por 20 pesos Comprarme Creo que era más barato Que lo que sale En Estados Unidos Y después Estaban los otros Que no eran los chicles Pero eran los que venían En un blister Como si fueran pastillas Que no me acuerdo Esos como se llaman Pero esos me encantaban Me gustaba que vengan De un blister Era como Tomar una pastilla Pasó una vez Y me acuerdo De anécdota familiar Mis padres Fueron papás muy jóvenes A los 19 y 20 años Y mis tíos Por lo tanto Son también muy jóvenes Porque mis viejos Son de los más grandes De la familia Y tengo el recuerdo De estar en casa Y que mi mamá Le puso Un laxante Que era exactamente Igual La forma Adentro del chicle Y un tío Comiéndoselo ¿Pero que era un chicle laxante? ¿O era un laxante? Era un chicle laxante Que tenía la misma forma Que esos chicles De blister Y me acuerdo Tengo ese recuerdo De todo el mundo Riendose A ver quién agarraba Quién llegaba Y decía que era un chicle Y agarraba El chicle laxante Claro Y se recuerdo No me acuerdo Después de la conclusión De esa anécdota Pero sí tengo ese Recuerdo Igual lo podemos imaginar Que no había terminado bien eso Exacto Y bueno Y los últimos Las últimas golosinas Del recuerdo Que nos quedan Tenemos Este es muy importante Los chupetines de coca Eran mis favoritos Me encantaban Los chupetines de coca Me encantaba mojarlos En coca En los cumpleaños Es como muy meta ¿No? Pero tenía la coca A veces no era coca A veces era Córdoba O goleada Era una versión barata Pero tenías el chupetín de coca Lo mojabas en gaseosa de cola Y era como Wow Y después Los dejaron de hacer Los cambiaron por Los de manzana verde Que también me gustan mucho Pero Podría haber dejado Lo de coca también También Sí Y yo quiero hacer Una mención especial Al helado patalín El helado patalín De la montevideana Creo que sí Montevideana sigue existiendo Pero el helado patalín no Y era muy rico ¿Cuál era? ¿El de crema? Era el de crema rosa Que tenía forma de patita Claro Y era muy rico Y era bastante perturbador Cuando lo abrías Porque los ojos Estaban en cualquier lado Ah bueno Con esos helados Siempre pasa lo mismo Nunca es como en el paquete Pero era de crema de frutilla Y era muy rico Ese helado Me encantaba Yo me acuerdo una vez Que en una época Frigor Hacía la La promoción Del vale otro Sí Y una vez Me gané Dos veces seguidas El El vale otro Me compré un helado Me lo comí Vale otro Fui y lo cambié Y había un helado Que traía dos helados No sé por qué Que traía dos En el mismo Traía dos palitos Sí Traía dos palitos Y en uno de esos palitos Me volvió a salir el vale otro Muy bien Y no me dejaron ir a cambiar Porque basta ¿Cuánto helado vas a comer? Así que lo tu guardas Y lo cambié después Muy bien Eso era lo bueno Yo me acuerdo que en una época No me acuerdo si era frigor O qué marca Traía palitos Que vos los podías encastrar entre sí Y armar cosas Ah, es verdad Sí, como una especie de lego de palitos Sí, me acuerdo Pero los helados Creo que también merecen un capítulo aparte Sí Porque hay helados Que todavía siguen existiendo Y que los seguimos eligiendo Pese a que son más caros Que ir a la heladería Y comprar un cuarto Bueno Este sería el final Me parece ya Bueno, si alguno quiere dejar un comentario Acá en YouTube Si estás en otra plataforma Puedes ir a nuestras redes sociales Y dejarnos algún comentario Sobre qué recordás Si se nos pasó alguna golosina Aunque probablemente se nos haya pasado alguna Porque son un montón Investigamos También cuéntenos O por ahí matamos alguna Por ahí pusimos una acá Y por ahí sí existe Sí, existe Che, estás todavía existe Yo lo compro acá Porque ahí se pasa Cuéntenos Si la encuentran en su barrio En sus kiosquero amigos Quiero hacer mención especial Y dedicarle este podcast A las personas que nombramos A Clarita A Verónica A Matías Lanzi Y a Harry Que no nos conoce Ni nos va a conocer Seguramente ¿No le ensució? Harry Potter No escuche este podcast Pero lo nombramos aquí Entonces acá terminamos Con este episodio Nos veremos En el próximo episodio Chau Adiós Millennials Al Ataque Es un podcast producido Por Félix Lencinas Y Sabrina Cortés Para Vagamente Comprobado Nuestro canal de YouTube Donde también podés encontrar Otros contenidos También podés escuchar Este podcast A través de Evox iTunes Spotify Y tu plataforma De podcast favorita Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Delirios de Reina Arroba Félix Lencinas Y obviamente Arroba Vagamente Comprobado Hasta la próxima Seguimos